¡Hola jugones! ¿Qué tal cómo estamos? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Casi la mayoría de veces, los RPGs y juegos de aventura son de un solo jugador, ¿no? Ya que cada persona tiene su estilo de juego y le gusta jugar, pues, a su manera, con sus ganas de explorar, sus ganas de descubrir y adentrarse en todos los recovecos que ofrecen estos maravillosos juegos y este maravilloso género. Pero hay algunas ocasiones, ¿no? Que entre medias, lo que nos apetece es compartir aventuras, compartir esos peligros y pasar, ¿por qué no?, un buen rato con amigos o con gente nueva también, que compartan el mismo gusto. Es por eso que hoy os traigo un top con los 9 mejores juegos RPGs cooperativos multijugador y también juegos de aventura, que podréis jugar a día de hoy en este 2020. Quiero recalcar que en esta lista no habrá ningún MMORPG, ya que esos juegos se sabe de sobra, y su finalidad es que siempre serán cooperativos, ya que es su principal destino y finalidad. Así que vamos a empezar. Pero antes de empezar con el vídeo, pues, me gustaría dar las gracias a todos los que habéis apoyado en la pestaña de comunidad la última votación que he hecho. La verdad es que os agradezco mucho la participación que habéis hecho. Ahora sí, gente, empezamos. El primer título en esta lista es Warhammer 2 Vermintide, un título inspirado en el universo de Warhammer, donde nuestra principal misión será cumplir los objetivos de ciertas misiones, mientras nos vamos abriendo paso a avance de matanzas contra los ejércitos del Kaos y Skavens. Con la posibilidad de elegir diversas clases que se adecúen a nuestro estilo de juego, y también la posibilidad de ir equipando y haciendo más fuertes nuestro héroe, compartiremos esta aventura hasta con tres jugadores más, donde en los niveles más altos la cooperación y comunicación es vital. Un título en primera persona que hará las delicias de todos aquellos que les guste la fantasía medieval y quieran muchísima, muchísima acción. El segundo título que os traigo es Borderlands 3, la tercera entrega de esta saga que se acaba de estrenar hace muy pocos meses. Borderlands 3 es un juego de rol en vista de primera persona, donde deberemos ir avanzando en la historia o bien realizando retos y misiones secundarias con unos apartados de botín muy interesantes. Como en cualquier RPG podremos ir equipando a nuestro personaje conforme realicemos retos mayores y volviéndonos aún así más mortales. También tendremos la posibilidad de elegir diferentes habilidades para ir mejorando también nuestro personaje. Un título que la verdad es que es muy divertido y alocado si eres amante del RPG y acción. Damos paso ahora a una aventura, la verdad es que hermosa, traidora también y muy arriesgada. Y es que Sea of Thieves es un título que les puede gustar a todos los amantes de la aventura, donde tomaremos el rol de navegantes y delincuentes comúnmente llamados piratas, donde nuestra misión va a ser ir navegando por un conjunto de islas, las cuales todas esconden peligros y tesoros. Como pirata tendremos que aceptar misiones para recuperar estos tesoros, de esta manera conseguiremos dinerito fresco para gastar sobre todo en decorativos y skins. Algo que me gusta ya que da mucha igualdad entre los jugadores, ya que no estarás en este título solo. Deberás enfrentarte a otros corsarios o hacer alianzas para avanzar en tus aventuras mientras gestionas un barco con tu tripulación. En el cuarto lugar, un título más RPG puro sería el caso de Divinity Original Sin 2. La verdad es que este juego es una pasada jugarlo en solitario, pero tiene también la posibilidad de jugarlo multijugador. Algo que hace de este título algo increíble, ya que cada jugador manejará a uno de los héroes de la aventura, donde podréis ir compartiendo esta magnífica historia. También podréis ir eligiendo roles para así avanzar. En la aventura, teniendo cada uno una misión que afrontar contra los enemigos. Algo que está muy interesante y que marca las bases de un sentimiento RPG más puro, yo creo. En este juego se puede jugar tanto cooperativo local como en línea y uno de los añadidos y alicientes más importantes es que cuenta con la opción de maestro de juego, donde te permite controlar muchos elementos de la partida como si fueran un título más propio de lápiz y papel. En el quinto lugar ponemos al rey de la caza y sin duda un título que es obligatorio jugarlo en compañía. Hablamos de Monster Hunter World, el último título de la franquicia de Monster Hunter donde tendremos que dar caza a diferentes bestias que ponen en peligro el ecosistema y la vida que rodea a los protagonistas. Para ello tendremos que elegir diferentes armas y armaduras mejorando todas estas con los materiales que vayamos recogiendo de estas bestias, haciéndote querer jugar en muchas ocasiones una y otra vez para ver si se te cae ese preciado material. Aunque el mejor en compañía ya que algunos de esas bestias serán demasiado poderosas para ti si no estás lo suficientemente preparado. Uno de los títulos que mejor me lo he pasado la verdad es que últimamente y que recomiendo pues que juguéis encarecidamente. Monster Hunter World. Sexto lugar, damos paso a un título que muchos de vosotros amáis y lo sé yo en este canal. Odd War. La aventura donde nos ponemos en la piel de alguien corriente pero capaz de hacer cosas extraordinarias para salvar su hogar y pagar su deuda. En este título de RPG con mezcla de supervivencia está mejor que nunca ahora mismo para jugarlo ya que después de los arreglos de bugs y diferentes actualizaciones que han ido añadiendo y sobre todo algo muy importante un modo hardcore donde si mueres tu personaje es eliminado 100%. Es una buena oportunidad de recorrer este mágico y peligroso mundo con la compañía de un amigo con cooperativo local y en línea es una excelente opción para afrontar no solo los peligros del mundo sino también las necesidades básicas como el hambre, la sed así como enfermedades mientras vas descubriendo tu camino y forjas pues tu historia. En séptimo lugar tenemos Remnant from the Ashes un juego cooperativo que ha sorprendido la verdad es que muchísimo a la comunidad y no es para menos ha mezclado varios géneros como son los shooter looter con toques RPGs y un sistema de mazmorras entre comillas parecido a lo que se ve en juegos como Diablo pero desde una perspectiva en tercera persona y con disparos la verdad es que muchos disparos al igual que en otros RPGs podremos usar diferentes clases aunque no tendrán un gran impacto unas con otras cada una tendrán sus armas y habilidades afrontando de esta manera pues diferentes desafíos en mapas generados también aleatoriamente y con muchas dosis de acción. En octavo lugar está Dark Souls seguramente no necesitéis saber de qué va este título ya que todo lo conoceréis pero os propongo cualquiera de los tres no voy a nombrar ninguno en concreto sin duda alguna uno de los RPGs de acción de lo más divertido que te puedes encontrar ya que su alta dificultad hace que necesites o quieras la ayuda de compañeros la posibilidad también vas a tener de trolear a tu amigo o trolear a dos jugadores externos y su PvP hacen un título que te permite jugar una y otra vez o bien con nuevas partidas plus o bien para probar esas nuevas builds que quieres jugar o estilos de juego pero sobre todo su fuerte como dije la capacidad de poder invadir a otros jugadores una vez estás cansado un poco de la aventura principal y trolear si controlas la verdad es que viene el juego la gracia de este título es que comparten mecánicas los tres juegos así que podréis pasarlo igualmente bien en las tres entregas teniendo montones de horas por delante ya ves tres juegos en noveno y último lugar para una saga que me encanta y lo siento ya que tenía que incluirla a pesar de ser un poco diferente a lo que he mostrado en el resto de títulos Gears 5 la quinta entrega donde tomamos una vez más a los mazados en guerra digo los Gears of War un juego súper divertido donde tendrás que ir avanzando a través de plomo y plomo contra hordas de locusts y bestias también con muchísimas dosis de acción teniendo un arsenal de armas y explosivos para hacer picadillo a las hordas con la posibilidad de pantalla dividida o con un modo online es una propuesta bastante interesante sobre todo en su dificultad más elevada que hará que en más de una ocasión quieras destruir la verdad es que quieras romper tu mando y no los locusts uno de los puntos fuertes es que si dispones del Gamepub lo podrás jugar ya que está disponible en esa plataforma de Xbox y en décimo lugar sí porque hay un décimo lugar un décimo título de regalo por llegar hasta aquí donde os quiero recomendar A Way Out un juego de aventuras y acción donde tomaremos el papel de dos compañeros que escapan de la cárcel y tendrás que vérselas con muchísimos obstáculos para poder dejar atrás todos esos problemas uniendo de esta manera fuerzas para lograr su objetivo común un juego que mezcla desde la acción exploración así como la resolución de puzles con un fuerte enfoque al modo cooperativo o bien de manera local u en línea cada personaje tendrá su rol en la historia y en muchas ocasiones verás como la faceta cooperativa en este juego gira en torno a esa cooperación distrae mientras tu compañero ataca o defiéndelo de los matones que la amenacan en la cárcel son algunas de las muchas situaciones que ofrece este juego tal como si estuvieras viviendo una historia de convictos fugados y nada gente hasta aquí esta lista de los 9 pero en realidad 10 títulos diríamos que 9 más 1 9 más 1 títulos que os recomiendo yo para jugar en este 2020 tanto RPG juegos de rol y de aventura de manera cooperativa tanto en línea o local dejadme ahí abajo en la caja de comentarios que opináis sobre estos títulos si hay alguno que os llama mucho la atención más que otro que no conocíais o si queréis compartir con nosotros pues otro de los títulos que no haya incluido yo en esta lista ya que juegos cooperativos hay un montón pero bueno estos son los que yo en este caso he recomendado en base un poco pues a mi experiencia y a mis gustos por así decirlo y si te ha gustado el vídeo no olvides darle un me gusta que ayuda muchísimo a que el canal crezca y si no estás suscrito pues ya sabes te invito a que te suscribas ya que en este canal siempre encontrarás noticias, información, guías y consejos de tus videojuegos de rol y aventura favoritos un saludo amigos y nos vemos en el próximo vídeo adiós